La famosa terminal de Santa Ana, más conocida como Lara Pineda, pues aquí llegan los buses Llega la 276, 242, Santa Ana, Los Planes, Guatepeque, El Congo Vamos a subir a este bus para que usted conozca cómo es un bus de Santa Ana, El Salvador, por dentro, hijo por Dios Así que lo vamos a subir y miren, así es lo que viene Lo vamos a subir acá La terminal de este bus, ¿hasta dónde llegan ustedes? Hasta Los Planes Hasta Los Planes llegan Los Planes Ok, muy bien Así son los buses por dentro Y pues las personas se suben a vender, ¿verdad? Que venden fruta Así como la muchacha allá va vendiendo yuca ancochada La verdad Así que ya nos montamos en un bus Bueno la verdad, antes, hasta donde nosotros andamos ahorita No podíamos entrar Porque aquí era un lugar peligroso, la verdad Y pues ahora andamos aquí Porque sabemos, ¿verdad? La seguridad que tenemos en el país Gracias a nuestro presidente Nayib Bukele Así que pues esta es la terminal Y acá venden comida Y miren, acá tienen lo que venden Hay bastante comida la que estaba encontrada acá ¿Qué es lo que venden? Disculpe, ¿qué es lo que venden? Aquí la tenemos Coyito dorado, bistec, canelizada, chile relleno, pacayas Tortas, hamburguesas ¿El plato de comida cuánto cuesta? Dos cincuenta Dos cincuenta ¿Y todos los días abre este lugar? Todos los días ¿De a qué horas a qué horas las personas pueden venir a disfrutar de la comida que están viendo? De siete de la mañana a cinco de la tarde De siete a cinco de la tarde ¿Cuál es su nombre? A Narut A Narut, ok Aquí venden hot dogs Aquí venden hot dogs Dos dólares y dólares Limones y el famoso Loroca Ahí estamos, con el Loroca Muy bien ¿Cuánto cuesta la bolsa de Loroca? Hay de dos cora y de dólar De dólar Y esto es un dólar ¿Dólar de limón? Sí, hay dólar de lupia Ok Así es Muy bien Bueno, los cicharos ahí ¿Buenas? Ahí están los frescos, miren Y me gusta venir a mí porque tú uno va a encontrar el fresco de varios sabores Esta cebada Yo creo que ese anaranjado es de zanahoria, si no me equivoco Horchata y tamarindo ¿El fresco es bueno aquí a usted? Sí ¿No lo ha probado usted el fresco? ¿Le está probado el fresco, don? Sí, es bueno ¿Lo recomiendo usted el fresco? Sí, buenísimo Va Va, ya que ya lo recomiendan el fresco que usted está viendo ahí Así que pues, este es la famosa terminal Y miren estos grandes guisquiles, miren estos grandes guisquiles, la verdad ¿Cuánto cuesta un guisquil de esos? 75 centavos 75 centavos Le puedo poner 3 por 2 3 por 2 Es chapín, es del buen También vende repollo Sí Yucca Esta bolsita que va a 50 Ah, 50 50 centavos va a la bolsita ¿Qué trae de la bolsita, señor? Trae papa, trae guisquil, zanahoria, trae cebolla y trae tomate Oh, muy bien Ya les profeso para la súpita de pollo de res Ok Bueno, ¿y usted? Ay, se me olvidó el nombre de esto, es rábano Ese se llama raba Rabanito Sí, rabanito Mire usted, fíjese que antes para mí el rábano picaba Pero no sé si todo el rábano es así O hay rábano dulce o rábano picante El rábano, este criollo pica El rábano chapín no pica Y este rábano es... Y este es criollo Y aquí Entonces sí pica Sí, este sí pica Así es ¿El rollito de rábano cuánto cuesta? Dos coras Dos coras cuesta Muy bien ¿Y eso qué es? Este es berro Este es una cora Una cora de berro Sí, excelente Un repollo, ¿cuál es el precio? Es de a dos dólares De a dos dólares Y de a dos cincuenta Ok Así es ¿Y estos son dólares de pepino? No, son cincuenta centavos Ah, cincuenta Sí, cincuenta centavos Muy bien Ok Bueno pues, adiós Vaya que me vaya bien Bueno, gracias 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 Gracias